Con la visita de Colorido Pasacalle, Gobierno Regional de Apurímac recibió cargo para el entierro del Ño Carnavalón 2016. Cumpliendo con la tradición de los carnavales avanquinos y luego de celebrar el Día de los Compadres, Comadres, Entrada del Ño Carnavalón, así como la fiesta de las comparsas, el miércoles 4 de marzo se realizó el entierro del Ño Carnavalón, organizado por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Quedo muy agradecido de todos ustedes por el acompañamiento y esta costumbre que no quede acá, esta costumbre tiene que continuar. Luego del recorrido por las principales calles de la ciudad y de las visitas realizadas a las diferentes instituciones de la región, los trabajadores de la Dirección Regional de Transportes, con ataúd de nombros y acompañados de un sacerdote y sus respectivos capellanes, anunciaban el final del carnaval avanquino, el cual estuvo lleno de coloridos trajes de las bellas avanquinas y del carisma y alegría que las caracteriza. La entrega de cargo al gobierno regional fue realizada por el ingeniero José Soto Rodríguez, quien resaltó la festividad como una tradición que permite cultivar las costumbres de los que nos antecedieron. Asimismo, manifestó sentirse complacido al entregar el cargo para el año 2016 al señor Alejandro Huaraca Huamaní, vicepresidente del gobierno regional de Apurímac. Posteriormente a la entrega del cargo se continuó con el recorrido y finalmente se realizó el entierro, el cual estuvo lleno de llantos y cánticos de las comadres, quienes despidieron al Ño Carnavalón luego de un mes de alegría en toda la región. De esta manera finaliza el carnaval avanquino, pero con la esperanza de continuar cultivando esta hermosa tradición en los años venideros. ¡Gracias!